¡Zua! ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Elden Ring. Exploraremos un poco la mazmorra que hay en la zona del tutorial. Farmearemos algunas cositas para conseguir más runas y mataremos a un par de dragones gigantes en cooperativo antes de poner rumbo a la torre de Rani. ¡Vamos allá! Vale, como veis un cambio de look un poquito, ¿vale? Para adaptar el peso a la nueva arma, a la rueda. Nos hemos puesto un escudo en lugar de la ballesta que pesa un poco menos y nos hemos cambiado el amuleto para hacer los contraataques. Vale, ya estamos aquí para acceder a magia de alguna manera porque aquí dentro hay un sello que pesa poco y encima que aumenta las magias de Draco. Y afortunadamente yo empecé con el Confesor que tiene acceso a estas magias. Vale, venga, saltito. Y a correr. Y ya está, ¿eh? Llegamos perfectamente. Nada más que hay que alargar el salto. Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí hay una mierda rueda. Ahí está. Bueno, nos puede desgraciar la vida. Así que, a correr. Correr, correr. Ya está volviendo la rueda. Me cago en Dios que me la como. Casi. Vale, y ahora cuando vuelva la rueda salimos detrás de ella. Y nos metemos por aquí. Vale, venga. A correr. Vamos rápido, corriendo. La rueda debe estar viniendo. Me cago en Dios. Hostia, me salió uno con los ojos dorados, tú. Vale. Venga, afuera. No moleste usted. Entonces, ese bicho tiene el sello que queremos. Vamos a por él. Vale. Vale, es ese sello. ¿Te quieres meter ya hemorragia, desgraciado? Hostias. ¡Basta! Qué pesadilla de tío. Fuera. Fuera. Vale, cuidado con el sello. Este tío es un cerdo. Vale. Como veo que no le entra hemorragia, ya paro. Voy a intentar metérsela. Venga, paciencia. ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, hijo de puta! ¿Cómo vacila? Puto fantasma de mierda. ¡No, no, no, no! Vale, eso lo me ha tirado al suelo. Bien. Tío, me estoy quedando sin estos. cómete eso. ¡Oh, qué potro que he tenido. Vale, guay. Sello de comunión. Vale, entonces esto. Te lo equipas aquí. Y pesa cero. Básicamente. Entonces, pues nada. Es esto de aquí. De esta mano. Y no podemos... Bueno, sí que podemos lanzar cositas. Pero tienen más coste, ¿no? Por lo que veo. No lo sé. Vale. Vale, ya que estoy voy a explorar un poquito más de esta zona. A ver qué nos podemos encontrar. Porque yo solo sé que estaba este sello. Vale, vamos a hacer lo mismo. Esperar a que venga. Y se dé la vuelta. Vámonos de aquí. Venga, un poquito que me como una hostia. No pasa nada. Y nos vamos. Allá arriba hay un objeto. Y es que no sé cómo se llega a todos los lados de este sitio. Creo que por aquí tirándote a un lado se podía. A ver, vamos a comprobar. Sí, por aquí si te tiras llegas a otro sitio. Venga, vamos a tirarnos. ¡Hostias! Venga, fuera tú. Y tu tía. ¿Por qué no le he dado? Vale. A ver, ¿qué es esta mierda? No habrán más bichos, ¿no? Vale, ok. Combate a distancia más adelante. Pues estamos... Estamos bien. ¿Para qué? ¿Para que no me tire el fuego esa mierda? ¿Para que no me tire el fuego esa mierda? ¡Dios! ¡Dios! ¡Cuánto baño! Vale, vamos a equiparnos un momento la ballesta para meter un ballestazo allí. Vale, eso para abajo. Ok. Así me está bien. Aquí hay un tío. ¿Es que si es que no lo estoy viendo o qué? Vale. ¡Fuera! Y fuera. ¿Por qué no les entra hemorragia? Pues porque son piedras. Porque son putas piedras. ¿Por qué meterle hemorragia a una piedra, no? A ver, ¿qué hay aquí? Aquí pondrá que camino oculto ahí delante. No me lo creo. ¿Por qué? Vale, vamos a ver. Si puede venir ese tío. No, ese tío no va a venir porque está de espaldas. Y si está de espaldas es para que entremos nosotros. Pero aquí hay una emboscada en algún lado, 100%. Aunque, míralo. Está aquí arriba. Vale, vamos a llamar primero la atención de ese. Déjame. Vale, menos mal que es lento. ¡Fuera! De aquí. ¡Bicho, mierda! ¡Uf! Grasa de rayo. Nice. Todo esto por una grasa de rayo. Ha valido la pena. ¿Qué más? A ver. ¿Quién hay aquí abajo? Que nos quiera saludar. Yo no me he hecho una mierda de estas gárgolas, eh. Creo que ya sé qué sitio es este. Aquí arriba hay dos bichos de... Dos bosses de tutorial. Creo que se está viendo desde ahí, de hecho. Uno de ellos. Sí. Eso que está ahí pegado es un boss de tutorial. Pero aquí hay dos amuletos o algo así. O uno solo, no sé qué. Vale, a ver. Entonces, esto es correr y cogerlo. No tengo muchas runas, así que da igual. Vamos a por ello. Rápidamente. Ahí está uno. Y ahí está el otro. Y me piro de aquí corriendo. Ah, el otro no me ve. Lo he tomado por culo. Sí me vio. Dejarme. Vale. Pues me voy corriendo. Ahora sí. Que me voy. Que me voy. Dios santo. Y no me he muerto porque... Mira cómo está la vida. ¿Cómo sigo vivo? ¡Corre! ¡Desgraciado! ¡Hostias! ¿Me están siguiendo? Supongo que no pueden pasar por ahí estos bichos. Aquí hay más. Uf, qué susto. Me pensaba que venían... Era la rueda, es la rueda, la rueda. Aquí hay otra caidita. ¿Cuántos estos me quedan? Vale, cuatro. Pues vamos a usar este. Nos caemos. Supongo que nos haremos algo de daño. No nos hemos hecho daño. Vale. Vale, vale. 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 Vale, usted. No me toquen los cojones. Eso es. ¿Viene la rueda? ¿Viene la rueda? Diría que viene la rueda. Sí. Sí que viene. Algo habrá ahí abajo. ¿Se da la vuelta aquí? Se da la vuelta aquí. Vale, pues para abajo directo ahora. A correr. Vamos a coger esto, sea lo que sea. Está viniendo la rueda ya. Dios, pero ¿cómo baja tan rápido? ¿Hasta dónde llega esta vez? Vale, a ver. ¿Y ahora dónde me escondo? Ah, de aquí no debe pasar, ¿no? Aquí hay un boss. Jefe más adelante. En resumen, prueba con huida. Aquí que pone... Una estatua de marica. Probablemente jefe. Vale. ¿Y esto de aquí qué es? ¿Podría tratarse de camino oculto? No. Vale. Pues voy a entrar a este jefe solo por las risas. No creo que me lo pase. Pero bueno. A ver el amuleto que nos han dado. Este. Aumenta la vida, la resistencia. Que supongo que será la barra verde. Y carga de equipamiento máximo. Esto me interesa bastante. Me lo voy a poner. Mejor que las controguardias. Bueno, vamos a este jefe a ver qué nos ofrece. El primero será para palmar. ¿Qué es esta mierda, tío? Hostia, hostia, hostia. Esto no es lo que nos encontramos en el castillo de Godric. Estoy muerto ya. No. A esto le entra hemorragia. Vamos a ver si le entra hemorragia. Coño. Se mueve mucho. Vale. Una poti. No creo que le entre hemorragia a esto. Buf. Venga, lobos. Madre mía, qué bicho, tú. Vale, no tengo maná. Ni vida. Venga, una. Dos. Y no debí cerrar esa. Vale. Dios. Vale, ahora ya me ha matado. Bueno, no está mal, ¿eh? Media vida para ir sin muchos estus. No está mal. Adelante, lobitos. Madre mía, tío. Empiezo con una hostia ya. ¿Quieres dejarme vivir? Ah, que me ha cogido. Ah, estoy muerto, ¿no? Coño. Con lo bien que ha ido la otra. Sin nada. Que chungo es este bicho, tú. Vale. No. A ver, atrás, atrás. Que tira fuego. No te creo, tío. Lo tenía un golpe. Lo tenía un puto golpe. Buah. Espíritu del árbol ulcerado. Me cago en la madre que lo esparé. ¿Por qué no le entra la morragia a nadie ahora? Venga, lo vete. Coñe. Ya con las hostias de her... Tío. ¡Basta! Ahí me aparto. Vale, mira. Creo que eso es lo que me intenta comer. Ay, que no veo lo que hace a veces. Qué tío más frenético. Vale, ¿dónde está la cabeza? Vale. ¿Qué hace, qué hace? Qué ha sido esa explosión de marea, tío. Muy injusto. No, no, no. Vale. 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 Dios, déjame vivir. Que me dejes vivir, tío. Qué pesadilla de pavo. No, no, no. Vale. Esto... Creo que con una era suficiente, eh. Venga, una No quiero saber nada de lo que estás haciendo, tío Vale, ahora he tirado al fuego, ¿no? No Venga, una poti ¡No, no, no, no! El fuego ese no, tío No me quedan más Ok Una y dos Venga, esta me lo esquivo Una y dos No, 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 no Esquivo demasiado pronto Ya he perdido el ritmo Vale Venga, que lo tengo ¿Quieres darle ya? Vale, a tomar por culo Semilla dorada Perfecto Caballero proscrito Caballero proscrito Olek Ole Olek Ole, 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 ole Espérate que no se ve nada Ahora Ole, ole, ole Ya está Uh, la mazmorra de early game Tío, o sea, de early game Qué cabrones, eh Te pones esta mazmorra aquí Que la puedes, en realidad Como te pides el regalo de las dos llaves Entras aquí directamente, eh Vaya tela Vale, ahora aquí Intentaremos conseguir Un medallón para que nos den más Más runas Venga, pues let's go Ok Ok Esperamos a que se nos vaya La putre mierda esta Todo el lago asqueroso De vomito Venga Vale, vamos A ver Entonces, ahora es por aquí Hostias Lo siento, señor No era mi intención Molestarlo Uy, que me tiran mierda A ver, eh A ver que tendremos un disgusto aún Quita, quita, quita Fuera veneno Fuera Veneno malo Caca Vale, a ver, pues Venga Vamos a intentarlo Nada más llegar aquí Ya es un coñazo Vale, a ver Recupero esta mina Según Dios Le podría haber hecho Un ataque cargado De esos Vale, a ver Que ya ha venido El hermano Gemelo Vale Uno menos Tengo la putrefacción De los huevos Para putrefacción Y curao Mega lobos Haced vuestra mierda Tenéis que luchar ahí Me cago en Dios Vale, a ver Con tranquilidad Que al otro Me cago en la puta Lobos Bueno, da igual Venga Escarabajo de oro Bien Vale, a ver Ahora nos dirigiremos Aquí aproximadamente Porque ahí tendremos Al amigo de los souls Que lo conocemos Ya de siempre Ha salido en todos También salió en forma De araña En el En el Bloodborne Nuestro amigo Pachirisu Pachimaru El Paches Que bueno Pues necesitamos Perdonar Una vez más A este señor Y nos va a dar una ventaja Muy buena Perdonarlo Que va a ser Un Poder comprarle Una receta Para crear Patas de las doradas De las que te sueltan Marronas los bichos Así que vamos allá Vale, en principio es en esta cueva Así que vamos a entrar A ver que nos encontramos Invadido por Dedos Venga, pues vamos ¿Cuánta vida tiene este pavo? A tirarme mierda Coño ya, tío Que pares Quita Coño ya Me quiero curar Menos mal que ha venido Ahí un tío Que no sé dónde ha salido A ver, vamos a usar esto Ven aquí Jódete Y este tío Que va a venir a ayudarnos ¿Quién es? Que guapa la katana Que tiene, ¿no? Reduvia Me ha dado una espada Ok, ya podemos entrar En la cueva del Paches Madre mía, tío Qué movida, ¿no? Es aquí, amigo No sé Ahora te lo digo Cueva cualogrepa Logre Logrepa O logre Lo que sea Caramba, me ha dado un culo La cueva No me esperaba eso La verdad Me ha puesto un poco nerviazo ¿Quién es este? Y por qué corre así Pues no lo sé Pero lo vamos a pillar ¿Esto ha sido esto? Ah, que tú Había unas medallitas Tú Que había aquí Coño Vale, a ver Cabrones, no me tiréis mierdas Madre mía Madre mía, tío Fuera Uy, me ha envenenado Ese pago un poco A ver ¿Qué es esto que suena? Qué curioso En lugar de tirarme al suelo Lo hace sonar Pero ¿Qué pasa? Están por todos los lados Aquí hay otra, sí Jefe más adelante Prueba con delante Yo voy a ir por aquí un momento No hay objeto valioso Más adelante Bueno, yo voy igual He aquí Z Voy a tratarse de Z Observa Z Abramos la Z Z Nice Era una Z A ver, por aquí A ver Cuidado con los suelos Las campañas de los huevos Vale, es un boss Cuidado con ladrón Uy, ¿qué pone? En resumen No esperaba, amigo ¿Eh? Vida más adelante Desdeñable Más adelante Venga, Paches ¿Dónde está, tío? Aquí hay gente muerta Es evidente Pero ¿dónde está el Paches? Ah, ya me lo imagino Tendré que abrir el cofre Y me va a dar un hostiazo ¿No? No esperaba, amigo Pero igual con mentiroso Vale Prueba con dedos Pero agujero A ver, es bastante evidente Voy a abrir esto Y me saldrá el Paches Por la espalda ¿Dónde está, tío? Míralo, tío Míralo, tío El Paches Tan calvo como siempre Uy, amigo No eres para tanto ¿Qué me estás tirando? ¿Qué es esa mierda? Estate quieto Qué tío pesado Vaya pedazo de escudo Que me lleva, eh También te digo Venga, esto para ti Y esto Y coma una más Espere, por favor O sea Vale, o sea Hablar Pelillos a la mar ¿Qué es lo que me gusta ¿Qué es lo que me gusta Vale Ok, pues supongo que tenemos que salir Y volver a entrar, vale Vamos a comprar Aquí tiene patas de estas Pero creo que lo que queremos es esto Pata de hable macerada en oro, ¿ves? Queremos esto Vamos a comprarle esto Vale, entonces, para crear las patas estas Necesito Pata de ave de cuatro dedos, lucierna Haga dorada Y serbas, que tengo 161 serbas Cuidado, entonces Hay que farmear los otros dos ítems Venga, pues todos muertos vamos a El botín Aquí tenemos una pluma Una pata, otra pata y más plumas Por supuesto Que no falten Y aquí otra pluma Bueno, hemos conseguido algunas patas ya Vale, para las luciérnagas no nos vamos a cualquier A cualquier árbol de estos Que esté Y buscamos el lago que esté cerca Venimos de noche y tenemos todas las luciérnagas aquí Que queramos Ahí están todas Vale, y con las luciérnagas esas Pues ya crear objetos Y aquí tenemos pues patas Y luciérnagas más las serbas Podemos hacer 10 Vale, vamos a hacer 10 Los objetos se han puesto en el inventario Y aquí tenemos pues 10 más Muy bien Pues ala ¡Ey! Que raro es esto de aparecer de repente en un mundo Vámonos A por el Draco Vale, se está como levantando No, no, no Se queda aquí todo el rato el bicho No te rayes Entonces yo me voy a poner esto Y ahora le voy a Pero no se puede carcetear este, ¿verdad? No Le pegas desde el lado que estoy yo Y ya está Si te pones aquí en la pierna Le vas a dar A full No, pero esto Esto con magia Ni de coña, ¿eh? Ah, vale Vas a tener que meterle Claro, tiene mucha vida Vale, venga Cabial para mí también Que yo si me estoy gastando magia en esto Bueno, esta skill De la motosierra Gasta magia Es lo que hay A ver el aguante 17.000 le sacaba ahora Con la hemorragia de los huevos 17.000 otra vez Ya la has dado, ¿eh? Estás en modo panic Por ser una zona de nivel alto Con tantos dragones por aquí 17.000 más 17.000 Madre mía La de gritos que están pegando Y detrás, colega Venga, va Que queda poquito Va, activa La hemorragia Que me he tomado la pata Esa Venga Una hemorragia Más por Dios Se murió Sí Vale, a ver De cero paso a Vamos para arriba 78.000 Ole ¿Te dieron corazón de dragón también? Qué feo, la verdad ¿No te has fijado? Pero tengo 60.000 ahora Qué guay Vale Pues venga Ahora cancelamos la... ¿Te corto el dedo? Voy, voy ¿Me lo cortaste o me lo corto yo? Ya te lo he cortado A ver Vale Fuera de aquí Vale Qué bueno esto, ¿eh? Vale Qué guapo Dragones O ahora vamos a hacer 60.000 más En tu mundo ¿Y este respawnea o qué? No Por eso digo que es una vez por mundo Vale Traer a Pico Ole Ahí voy Destino cruel Eh, se murió Vale, perfecto Ahora sí Vámonos para arriba corriendo No venga ningún invasor, ¿eh? De las invasiones invasionales 78 Corazón de dragón Ah, te lo da en tu mundo solo Ok Cinco Me ha dado What? Tengo 102.000 Espérate que a mí me ha saltado ¿Cuánta pasta tengo? ¿Dónde te la puedo ver? Me corto el dedo Dándole a... 73.000 Ahí Cuántos niveles que hemos subido ahora, tú Verás tú Estaba dando más Me he salido, pero estaba dando más Tengo 134.000 Hostia Se te están muriendo dragones por ahí Y aún más Y yo ya me he pirado Qué tonto que soy Bueno, a ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ir a esos castillos De ahí arriba Porque hay un NPC Que tiene un traje Que lo quiero Que bueno No queda muy bien con mi personaje Pero Hay otro NPC Que tal vez Si nos quede mejor su traje Aunque a mí el que me gusta Es el primero Que ya veremos Cuando hablemos con el NPC Entonces Para hacerlo Tendremos que ir a esa mazmorra Así que deberíamos ir Por esa zona Vamos a ver si se puede bajar por aquí Y si no Encontramos otro camino Coño, ¿y este tío? Hola caballero ¿Qué hace usted aquí tan solito? Este no es un don nadie Me da a mí que Me va a dar guerra A no ser que lo tire Lo tire Y se murió ¿Ha saltado algo? No ha saltado nada O sí No sé Puede que sí que tenga algo A ver por dónde bajamos Coño Por aquí imposible, ¿no? Vámonos por otro lado ¿Qué hay aquí dentro? ¡Ay, los lagotinos! Que levantan la cabeza ¿Y este quién es? Cojones ¿Por qué está despierto este? Vaya, Toña me he comido ¿Qué es ese ruido? Nos han sonado como mosquitos raros Una iglesia abandonada Habrá aquí una Copa de esas Para aumentar la recuperación De los estos A ver Eh, no tiene mucha pinta ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es este sitio, tú? Manual del guerrero No me ha dado 12 ¿Qué es esto? ¿Quién es usted? ¿Qué es esto? ¿Este no me parece normal? Vale Míralo que traje lleva al pavo Este es algo especial, supongo No me ha dado nada Tío, tan raro ¿Quién me lo ha dejado aquí? ¿Y eso es de ahí? ¿Qué? ¿Por qué siempre deces? Ah, son cacas esto Objeto valioso No sé, tío Yo no noto nada ¡Hala! ¡Hasta luego! Aquí hay más de estos Eh, eh, eh Suena una cosita Mírala No corras No corras Si estás deseando Morir No te vayas por Dios, eh Vale ¿Qué ha dado? Cogemos fuego What the fuck Qué chulo, ¿no? Esto será para Meterle fuego a la hoja O O algo Vale Un cofre de estos Creo que quiero Jugar Con estos tíos Dejarme vivir Dios Pero ¿Cómo aguantan Estos pavos? A ver Un poquito de calma Un momento Ahí hay un tío Que me va a tocar los huevos Si no me lo quito ya de encima ¿Qué me ha hecho tú? ¿Por qué me está pegando? Si ni siquiera está haciendo La animación de pegarme ¿Qué es eso? Tomar por culo Venga tío No sé Aún me matará Fuera Fuera de mi camino No te atreves tú A tocarme los huevos Así ¿Qué pasa? ¿El caballo este Tenía pinchos o algo? No tiene nada Muy turbio Todo esto Vamos a intentar Vamos a intentar ir De uno en uno Con estos Merdecilles Por lo menos Con los grandotes A ver señor Que estos de al lado Son magos Y todo Con las mierdas Buah El ataque cargado De esta arma Es impresionante Eso mismo Váyanse separando Ustedes ¡Pum! ¡Comed! Cojones tío Tranquilidad Estos dos mierdas Vale Fuera Dos Vale Vamos a hacer aquí Una tiradita De magia Vale Eso Que se vayan haciendo daño Ellos Madre mía Tío De la hostia Que meten en el suelo El otro de al lado Se tumba Y ya está Y a este Que de casualidad Le hemos hecho esto Pues mira que bien Vale a ver Entonces Ah Que se han juntado Con otro acampamento Me tengo que cargar A los gigantes Antes de que den la vuelta Por lo menos Me cargaré a uno Y que se quede quieto El carro Dios Vaya patada Me ha metido Muchacho Tate quieto Es que me da La hostia Igual Hasta que no le pego No reacciona El desgraciado Vale Una por aquí Venga No sé No sé cómo va Este gigante De mierda Que le den por culo Quitos Qué pesadilla Tío Fuera Vale Los gigantes Se han parado No sé por qué Vale a ver No te vuelvas a poner A moverte Carro de mierda Vale Vamos a ver Qué contiene este carro Antes de que se lo lleven ¿Por qué no puede abrirlo? Los gigantes Al igual que es por ellos No te creo Tío Se han parado ya Vale Venga Pesaditos Dejad de abrir esto Abrir Que hay aquí dentro Por favor Que sea algo bueno Espada de caballero Cariano A verla Es una espada Una mano Con magia Y tiene majestuosidad Cariana ¿Qué es lo que hace esto? Vale Es lo mismo que La El arte de espada Ese Que te hace Un gigante Un mandoble gigante De De color azul No sé si ha valido la pena Tanta mierda Va a seguir Lo dejaremos aquí El próximo día Seguiremos hacia la torre de Rani Y completaremos la mazmorra Que hay antes de esta Habréis notado Durante el final del vídeo Que he usado un aliento de dragón Eso lo hemos conseguido En un altar draconiano El cual encontré Explorando Kaelit Fuera de cámaras Es una de las pocas cosas En el juego Que puede meter la maldición De la putrefacción roja Y es algo que nos va a ser Muy útil En según que escenarios Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi uve